Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas ve. Primera prueba, ponerme así de lado para empezar. Hablando, plis, plas, plis, plas. Entonces de pronto me giro y digo, hombre, hola, buenos días, o sea, sois los totos que me miráis por el ordenador. Bueno, tampoco es falta que os insulte, ¿no? Bueno, en fin, piranín. Entonces viene cuando, oigo aquella de cuando en la televisión todavía se podía fumar. A ver, menos coñas, que vuelva la luz. No. A ver, menos coñas, que vuelva el color. ¡Gracias! 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 Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches Dale, y un color vuelve Y entonces iba aquello de Bueno, porque ser crítico No es malo, ¿verdad? Ser crítico es bueno Y ser crítico, los críticos son buenos Soy buen chico, soy bueno, soy crítico Y entonces Venga, que se vuelva a ver todo Como Dios manda Si quieres repito Cualquier nombre, cualquiera Si uno le puso de precisión No se puso de nada Esto va por Fernando Vale, y es aquí Se acaba la grabación Detrás del mundo infinito Que es la mente del hombre Entre las estrellas que cubren el cielo En el perfil gastado de las viejas piedras Existen verdades escondidas Otra realidad que apenas vemos No se puso de nada No se puso de nada No se puso de nada